He pensado una cosa. Voy a ir a hablar con ese inspector. No. Y le voy a contar todo lo que ha pasado. No, 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 yo no voy a dejar que lo hagas, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo sé lo que significaría para ti volver a la cárcel. Mira. Has hablado con Emma. Estaba muy preocupada por ti. Bueno, yo también, todos lo estamos. Y yo ahora sé perfectamente por qué no me lo contaste, porque tenías miedo de volver a la cárcel. No, Manolita, no te lo conté porque soy una cobarde. No, no, se llama pánico. Tenías terror a volver a estar encerrada. Por eso no me contaste nada, porque el miedo te paralizaba. Lo siento mucho. Ya está. Mira, escúchame. Yo no sé si... Tu miedo es igual que el mío. Pero yo cada noche me despierto con la sensación de volver a estar en aquella celda. Y no puedo ni respirar. ¿A ti también te pasa? Sí, pero confío en que... Con el tiempo esa sensación se irá haciendo menos intensa. Anabel. Anabel, escúchame. Tú no te mereces nada de todo esto, nada de todo lo malo que te ha pasado en la vida. Tú no te mereces volver a la cárcel. ¿Tú crees? Claro. Si eres buenísima persona, con un corazón enorme. Y si hiciste lo que hiciste fue para salvarme a mí, así que yo no voy a permitir que tú vuelvas a Yeserías. Pero es demasiado tarde. Yo maté a ese hombre y... Y tengo que pagar por ello. Nadie va a pagar por lo que tú hiciste, pero tú tampoco tienes que pagar por eso. Así que yo te quería decir que... Tienes que buscar un sitio en el que poder vivir sin miedo. ¿Qué? Que tienes que irte a un sitio en el que te sientas libre. Libre de verdad. Me estás proponiendo que te vayas. Que huyas, que te escapes, que te vayas bien lejos. Bien lejos, donde puedas ser feliz. Y yo voy a estar aquí. Voy a estar aquí para ayudarte. ¿Sí? ¿Sí?